¡Cocula! ¿Quién se los quiere llevar? ¡Vámonos por el de Cocula y el Mariachi! ¡Venga! Ellos vienen desde allá de Jalisco a traernos este espectáculo. Muchas gracias muchachos. Con los brazos abiertos a esta tierra de generales, a la tierra de Guadalupe Victoria y la tierra de Pancho Villa. ¡Viva el Mariachi! ¡Mariachi Internacional! ¡Flan de de Cocula! ¡Dónde está el grito de ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Durango! ¡Que viva Durango! ¡Eso, mija! Usted nos está pelotolido, hermano. Usted grite. ¡Muy bien! ¡El mal grito de las mujeres! ¡Quieres mujeres! ¡El Mariachi Internacional! ¡Lentro de Cocula! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 La bebé bailará, 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 me hace malo sentir, me hace malo laño. La bebé bailará, 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 porque si chiquita no está bailando, me hace malo sentir. La bebé bailará, 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 bail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!